Quedó en presentarse secundaria, hoy de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nosotros como papás nos estamos turnando en este horario, digo, van papás a las 11, van a ir papás a la 1 de la tarde, a las 3, a las 5, para buscar la solución. Porque bueno, ellos hoy se reunían con el Ministerio del Interior, esa fue la respuesta que nos dieron, para buscar una solución. A lo cual eso nosotros pedimos que también quede escrito, ¿no? Porque si no las palabras se las lleva el viento. Nada, después nos dijeron que el cargo de ascripto ya estaría, que es el turno de la noche, que como también dijimos, es una extensión horaria, el turno nocturno, del año 2019, donde cuenta con un ascripto solo, y horas extras para los profesores. Bueno, secundaria, eso dicen que ya tienen un ascripto. Y después que están haciendo un llamado de psicólogo, que esto es muy importante aclararlo, que es un equipo multidisciplinario, lo que estamos pidiendo también para los chiquilines, porque contamos con un psicólogo con 30 horas, dividido con Liceo Rincón, 15 horas para cada liceo. El Liceo Delta cuenta con 800 niños, o sea, es un disparate con 15 horas en un mes, ¿no? Este, donde no hay que olvidarse que los niños necesitan el apoyo, necesitan ser escutados, porque es un barrio donde tienen muchas carencias, y ellos salen de la institución, y hay muchos papás que no están presentes, y bueno, también esto es lo que están pasando entre bandas, y ellos ponen una cosa y otra que se traslada a la esquina de Liceo, más allá que la balacera que pasó jueves y viernes, digo, son personas ajenas, termina siendo también lugar a Liceo, ¿no? Hablame un poco de esa situación, de la balacera, que fue un poco lo que, la gota que derramó el vaso, ¿no? Para que ustedes tomen otro tipo de acción. Exacto, este, sí, jueves y viernes, los chiquilines estaban en gimnasia, y cabe destacar que esto también, digo, viene hace mucho, se había calmado en semana de turismo, pero bueno, después de eso volvió a frecuentar todo eso, pero, digo, siempre estábamos con las ratiñas de personas ajenas al Liceo, y bueno, saltan del muro, entran al Liceo, digo, los profesores, la directora, digo, se les escapan de las manos muchas cosas, porque nosotros no tenemos seguridad en este Liceo, y son una portera, este, y bueno, jueves y viernes, el hecho sucedió de que estaban en clase de gimnasia, los chiquilines del turno matutino, y adentro del Liceo estaba el turno de la tarde, y bueno, se entornó una balacera entre barrios, donde terminaron balas para todos lados, incluso hay como cinco balas en el contenedor del Liceo, este, el profesor de gimnasia terminó dentro de la cuneta, los chiquilines corriendo para todos lados, y bueno, nada, es una inquietud que nosotros estamos pidiendo que, y aparte, digo, quiero aclarar que la comisaría está a media cuadra del Liceo, ¿no? y que las denuncias están hechas con nombre y apellido de los chiquilines, y desde el seccional, como son menores, no se puede hacer nada. Ustedes lo que piden, bueno, es una coordinación entre las autoridades de la enseñanza, de secundaria en este caso, del Ministerio del Interior, y bueno, una coordinación y que se tomen medidas. Que se tomen medidas, claro. Sí, como papás estamos esperando que se tomen, porque realmente es que tenemos miedo, como padres, ¿no?, de mandar a los chiquilines a muchos niños que van solos, porque los papás trabajan, no pueden estar llevándolos. Y bueno, se ha entornado también, digo, en el premio del Liceo, que los chiquilines están, les roban los teléfonos, los amenazan con las armas, o sea, más allá de la balacera, también, digo, mucho antes se estaban manifestando las rapiñas a los chiquilines, ¿no? O si no, se ponen en horarios de recreo, digo, con las armas en el tejido. O sea, que es una situación que se viene reiterando. Marcela, recordame, tú mencionabas recién 800 alumnos, una comunidad muy grande, mucha cantidad de alumnos. Sí, sí, son muchos alumnos, realmente que sí. Y que, obviamente, que los niños necesitan el apoyo también, ¿no? Nosotros tuvimos casos el año pasado de muchos niños que estaban con depresión, que eso es muy importante, y el Liceo no contaba con el apoyo y los medios para ayudarlos, ¿no? Que se hacían cargo de profesores, de escuchar la historia de los niños, sentarse a hablar, tratar de ayudar. Digo, porque no tenían el equipo que tenía, que es importante tener, ¿no? Los profesionales que debe tener un Liceo para acompañar todo este seguimiento. Y eso lo hicieron, mismos los profesores se hicieron cargo de ese problema, ¿no? Ahí está. Ahora tú decías, bueno, que en lo que respecta al psicólogo, como que estaría el compromiso, ¿no? Para que se incorpore. Esto es todo palabras, ¿no? Palabra, ahí va. Pero ahí está, son palabras porque ellos ayer quedaron en venir y no vinieron. A último momento nos mandaron un comunicado con la inspectora, que ellos se comprometían a hacer un llamado para psicólogos y se comprometían para que el turno nocturno tuviera su escrito. Pero es todo, digo, hablado, ¿no? No hay nada escrito, no hay nada pactado, ni nada. Ahí está. Hubo una instancia importante ayer, nosotros vamos a mostrar esas fotografías también, donde, bueno, se reunieron ustedes los padres, también con las autoridades del Liceo y demás, ¿no? Porque, bueno, más allá que quizás desde la dirección del Liceo los profesores públicamente no se manifiesten, bueno, también está en ellos esta inquietud y preocupación. Ellos no, por diferentes temas ellos no se pueden manifestar, pero sí están apoyando. Es más, digo, ahí están en asamblea permanente, porque hoy no hubo, no hubieron clases, ¿no? Están en asamblea permanente también en, digamos, en el mismo sentido, ¿no? De esperar estas respuestas. De esperar a respuestas, sí, totalmente. Bueno, Marcela, muchas gracias. Algo más que quieras agregar para definir cuál es la situación y, bueno, reiterar que están como en el minuto a minuto, ¿no?, a la espera de estas respuestas para que se puedan retomar las clases, además, ¿no? Exacto. Igual quiero destacar que estamos todos los papás de acuerdo, digo, hasta que esto no haya una solución, preferimos totalmente, digo, que los chiquivines se queden sin clases, ¿no? Como padres, digo, estamos todos de acuerdo que hasta que no se solucione, porque también es el miedo de los niños y de padres, digo, mandar a estudiar a los chiquivines y que pase algo, ¿no? Claro. O sea que también en ese sentido, bueno, mencionar eso, ¿no? Hasta tanto no estén las respuestas, este, no van a haber clases. Ah, y hasta que eso es importante, no es un tema solo desde la institución, ¿no? Sino que ayer en la asamblea a las dos de la tarde, digo, todos los papás nos pusimos de acuerdo que hasta que esto no se solucionara, preferíamos que los chiquivines se quedaran sin clases, ¿no? Ajá. Ajá. Gracias.